El día de hoy asistimos al lanzamiento de Firefox OS en México. Esto es gracias a Telefónica, que está trabajando para traer esto a nivel mundial. Conozcámoslo. Básicamente es un sistema operativo nuevo, abierto, que está basado en la web. Lo decía hace un momento, Michelle, está basado en todos los programadores web que existen en el mundo, que existen en México. Va a ser nativo para ellos el que puedan crear aplicaciones para esta plataforma. Está Ecuador, Argentina, Chile y luego Centroamérica, los cinco países donde estamos en Centroamérica, que es Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Y luego en países de Europa también. La importancia, cuáles son los factores que más preocupan a esta generación. Uno de los datos relevantes que arroja esa encuesta es que la mayor parte de esta generación, de la generación del milenio, de los próximos o presentes ya líderes del mundo, piensan que el acceso a la tecnología abre, o el no acceso a la tecnología abre más la brecha entre ricos y pobres. Con lo cual, entre mayor acceso a la tecnología haya, mayores oportunidades hay y esa brecha se puede cerrar. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vemos aquí en México como un proyecto muy importante para nosotros, el proyecto en conjunto con Firefox. Pensamos que hoy, en el mundo de los devices, en el mundo de los sistemas operativos, si bien es muy competitivo, existen hoy marcas muy reconocidas como plataformas tales como BlackBerry, Windows 8, Android, etcétera, etcétera. Pero vemos una oportunidad para pensar desde una óptica muy diferente a lo que estas empresas están viendo al mercado. Vemos una oportunidad para aquel principiante, para aquel que inicia en este mundo de la tecnología, en este mundo de los smartphones, en tener una plataforma que no sea totalmente cerrada, que sea una plataforma abierta. Y es a partir de ese momento que nuestro CEO de la compañía, nuestro principal referente, que es José María Álvaro Macete, toma la iniciativa de buscar alguna plataforma que ya tenga experiencia en el mundo, en el ámbito de la web, para llevarlo a los móviles y de la mano de Telefónica como medio para comercializar y para llevar esta tecnología a muchísimas personas que hoy, de una manera u otra, no están teniendo smartphones. Ok, bueno, este es un teléfono Alcatel One Talk Fire. Es un smartphone con Powerpox OS. Es uno de los modelos que va a estar disponible en México. Y, bueno, Una de las características más relevantes de Powerpox OS es que es un teléfono que se adapta al usuario. Bueno, en la pantalla principal podemos ver un espacio para realizar unas búsquedas. Nosotros buscamos aquí alguna palabra o algún término de nuestro interés. Y nos va a mostrar resultados relacionados a esta búsqueda. Por ejemplo, Sushi. Ok, bueno, nos muestra servicios con información relacionada a la búsqueda que acabo de realizar. Esas también son aplicaciones que se pueden instalar en el teléfono o bien se pueden acceder a ello con solo eeeh... eeeh... en el personal a alguno de los cíconos que aparecen en la pantalla. Está bien, está bien. Y nos va a mostrar información de lo que acabamos de buscar. Bueno, otra de las características a destacar de los teléfonos como Powerpox OS es que es un teléfono que cuenta con todo lo que podría ofrecer cualquier otro teléfono inteligente. Eeeh... Puedes hacer llamadas. Puedes enviar mensajes de texto. Eeeh... Puedes navegar por internet. Puedes tomar fotografías. Eeeh... Consultar tus propios de redes sociales. Y, bueno... Cualquier otra funcionalidad que podes usar de un teléfono inteligente. Y una de las ventajas que tiene este producto es también la accesibilidad en términos de precio, relación de precio, prestaciones del dispositivo. Eeeh... Tiene procesadores potentes y aun y cuando el dispositivo no tenga un procesador tan potente gracias a la característica que tiene de estar basado en HTML5. Perdón por el tecnicismo. Simplemente es la codificación que se utiliza para... para hacer páginas web o digamos la última versión de esa codificación. Eeeh... Hace que... que el desempeño del dispositivo sea muy bueno. En este caso, ambos productos que estamos lanzando el día de hoy y como mencionaba Gustavo, se irán sumando más marcas. Tienen un procesador, pues, un gigaher, una Snapdragon y, bueno... Tiene unas prestaciones muy relevantes. La oferta que tenemos para... para lanzamiento es... Ambos dispositivos, en el caso de prepago, tenerán un precio de 999 pesos. Nuestra oferta actual de prepago permite que por 200 pesos al mes se tenga la comunidad de Movistar tanto para voz como mensajería de manera ilimitada, más, digamos, las aplicaciones principales también de manera ilimitada. Pero bueno, dado que este es un dispositivo web nativo que es para incluir más a internet a las personas, incluimos también un módulo adicional de 250 megas para, digamos, quien compre un teléfono en la modalidad de prepago. En el caso de pospago o de un plan de contrato, el teléfono a partir de un plan de renta mensual de 299 pesos se va gratis y digamos que tiene, bueno, incluye 200 minutos todo destino, 200 minutos a la comunidad, 20 mensajes de texto y 2 gigas para navegar de manera mensual. Con lo cual, también la experiencia de navegación aquí es algo muy, digamos, potente y bueno, eso es lo que estamos apostando. Esto es una oferta, son ofertas, en el caso del prepago, el add-on de 250 megas es exclusivo para este lanzamiento y en el caso de pospago, además de la oferta que ya se tiene en el mercado que es un plan seller, son 2 gigas para navegar. Lo que queremos nosotros como Telefónica es que cada vez más gente pueda acceder a los smartphones y esta plataforma o este ecosistema de Mozilla que ya tiene una amplia experiencia en el mundo de la web, llevarla al móvil con muchas más capacidades, con muchas más virtudes de lo que hoy es conocido. Más adelante tanto Michael Baker como Michelle Baker, perdón, como Gabriel Charles le van a comentar específicamente de cuáles son los atributos, cuáles son las cosas adicionales que hace esta nueva plataforma que hoy no conozcamos y creemos que hay una oportunidad para muchísimos mexicanos que hoy no tienen smartphone de llegar a un smartphone de poder navegar por internet de poder tener aplicaciones pero con otra conceptualidad. Música 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 Música